Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste Esa experiencia que yo jamás olvidaré Fue mejor que viajar por un bus en Miami O como poco ganarme diez Grammys Mejor que sacarme una selfie en la torre en París Ni escalar la montaña más alta y mirar el mundo desde allí Nada podrá comparar si lo quiero decir Que cuando yo te conocí, Dios Algo fue en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó Cuando yo te conocí Y desde entonces solo yo he querido cantarte Y dedicarme a vivir exclusivo pa' ti Se siente mejor que andar en un bus aquí O que viajar a Marte desde aquí Nada podrá compararse Y lo quiero decir, que cuando yo te conocí, Dios Algo fue en mí, Dios Algo fue en mí, en mí cambió Desde mi casa hasta Hong Kong Desde mi casa hasta Hong Kong De ti me habla tu creación Llegando a mi corazón Todo lo que hiciste es bueno Lo sé desde que nací Pero cuando yo te conocí, Dios Pero cuando yo te conocí, Dios Algo fue en mí, en mí, cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Lo que pasó, pero pasó Cuando yo te conocí, Dios Cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Lo que pasó, pero pasó Cuando yo te conocí, Dios Cuando yo te conocí, Dios Se escucha el sonido, el sonido de las campanas Corazones vuelven a despertar Puedo ver el brillo Invadir desde las ventanas De los amaneceres de libertad En las calles puedes oír Hacer fiesta No te quedes fuera En su casa Todos podemos cantar Oh 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 cuando falle a sus brazos yo puedo correr aunque jamás lo voy a comprender para siempre gracias le daré recuerda ya no tienes que pretender no se trata de merecer siempre estas a un paso de volver todos a la fiesta suelta la tristeza los que lloran no volverán a bailar el cielo hace fiesta no te quedes fuera en su casa todos podemos cantar luchando con armas celestes sonriendo aunque a veces te acueste sumarle al plan no le rete tu sueña pero no te acueste y entrega el corazón razón para la fiesta del salvador tu dios y disfruta la mención que en el libro de la vida que te dio recuerda ya no tienes que pretender no se trata de merecer siempre estas a un paso de volver todos a la fiesta suelta la tristeza los que lloran no volverán a bailar el cielo hace fiesta no te quedes fuera en su casa todos podemos cantar oh 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 He tenido días grises Ya me duele la cabeza De darle vuelta y vuelta Queriendo una respuesta Y he buscado como un loco Algo que me quite la pena Borrón y cuenta nueva Es lo que yo quisiera Días pasé viniendo Yendo sin ti Todo se ve distinto Si estás aquí Acepto que no puedo Más solo yo Me he convertido a ti Por tu inmenso amor Y es que sabes Soy un loco más que cree en tus milagros Necesito que me tomes en tus brazos Uno más que viene a ti desesperado Ese soy yo Ese soy yo Funky Tiremos salvavidas Quiero que seas mi guía Sin ti no puedo más No importa lo que me digan Quiero darte mi vida Dártela hasta el final Porque estar sin ti me paga mal Todo lo he probado y nada sabe igual Te amo no es mentira Más que a la vida Días pasé viniendo Yendo sin ti Todo se ve distinto Si estás aquí Y es que sabes Sabes Soy un loco más que cree en tus milagros Tomas uno más Necesito que me tomes en tus brazos Uno más que viene a ti desesperado Ese soy yo Ese soy yo Quiero serte obvio en esto No me gusta la apariencia Y quiero que tú sepas Anhelo de tu esencia Y me mata la conciencia Cuando olvido tu presencia Y quiero estar ahí, ahí Andando tras de ti, de ti Te amo como para no parar Después de ti yo ya no vuelvo atrás Que tú seas mi por siempre Mi futuro y mi presente Porque estar sin ti me paga mal Todo lo he probado y nada sabe igual Te amo no es mentira Más que a la vida Y sabes Que soy loco más que cree en tus milagros Tomas uno más Necesito que me tomes en tus brazos Nunca me sueltes Uno más que viene a ti desesperado Ese soy yo Ese soy yo Y es que sabes Soy loco más que cree en tus milagros Necesito que me tomes en tus brazos Uno más que viene a ti desesperado Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Un loco más De ayer Yeah, yeah Oto 1030 Salvo sol Mi alegría está en tu amor Hoy te canto Hoy te canto porque tú Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy ¿Cuánto soy? Me hiciste libre Yo puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Yo puedo gritar Que libre soy Hoy ¿Cuánto soy? ¿Cuánto soy libre? ¿Cuánto soy? Salvo soy Mi alegría está en tu amor Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te saltaré De día y noche adoraré Porque libre soy En ti Eres todo mi vivir ¡Ale, las cadenas! Las cadenas Fueron rotas En su nombre He vencido Libre soy Todo el que tenía hoy Libre soy ¡Histo de mi historia! Me hiciste libre Yo puedo danzar Me hiciste libre Con tu gran amor Me hiciste libre Yo puedo gritar Que libre soy Me hiciste libre Yo puedo danzar Me hiciste libre Con tu gran amor Me hiciste libre Yo puedo gritar Que libre soy ¡Livre soy! Soy libre, 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 soy libre 1, 2, 3 ¿Cuánto soy libre? ¡Livre soy! ¡Haga sí, diga las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre ¡Livre soy! ¡Livre soy! ¡Livre soy! ¡Livre soy! ¡Livre soy! Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar ¡Livre soy! Somos libres Somos libres Somos libres Yo solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no enfrente Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Yo solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Que no me hago frente a la otra mequilla Después de que una garra me araña esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que no me sea indiferente Que no me sea indiferente Que el futuro no me sea indiferente Si un traidor puede más De unos cuantos Que esos cuantos No lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciando hasta el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente ¡Vamos! De un sol La guerra Es un monstruo grande Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente de la gente de la gente de la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente de la gente de la gente dando vueltas y dando saltos un pasito para acá y un pasito para allá un pasito para acá y un pasito para allá levanta tus manos arriba y aunque la gente me diga loco aunque la gente me diga loco aunque la gente me diga loco y todos con las palmas arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete loco por cristo estoy loco por cristo estoy loco por cristo estoy todos con las manos arriba el apóstol pablo dijo toleren un poquito de mi locura porque si estoy loco loco por cristo estoy y todos le cantamos Y todos le cantamos Dando saltos te alabaré Dando vueltas me gozaré Dando saltos te alabaré Dándome saltos te alabaré Dando vueltas me gozaré Dando saltos te alabaré Dando vueltas me gozaré Loco estoy por ti mi Dios Loco estoy por ti mi Dios Dando saltos te alabaré Ramoliendo a mi salvador Dando saltos te alabaré Ramoliendo a mi salvador Ramanoliendo a mi salvador Dando saltos te alabaré Ramoliniendo a mi salvador Loco la mano viene arriba Saltando y danzando Saltando y danzando Cantando y danzando Cantando y danzando Alaba y atura, alaba y atura Alaba y atura, alaba y atura Y todos alabando por sus instrumentos a Dios Dando saltos te alabaré Dando vueltas me gozaré 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 Loco estoy por ti, mi Dios 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 Dando saltos te alabaré Remoliviendo a mi Salvador Dando saltos te alabaré Remolineando mi salvador, dando santos te alabaré Remolineando mi salvador Todos levanten su mano arriba Y todos remolineando para Dios en esta noche Hoy cuantos tienen un santo para Dios Y cuantos tienen un grito de júbilo Alábale, tú puedes hacer locuras para Dios en esta noche Hoy remolinea para Dios, da santo para Dios Levanta tus manos y glorifica a Dios Alábale, alábale, alábale Vamos saltando, vamos lanzando, vamos dando vueltas para Cristo Loco estoy por ti mi Dios Dando saltos te alabaré, remolineando mi salvador Dando saltos te alabaré, remolineando mi salvador Tantos altos te alabaré, remoliviendo mi salvador Tantos altos te alabaré, remoliviendo mi salvador Y todos juntos, y esto es, Vivo Juego Ese hi-fi a tu amigo que haces, eres loco por Cristo Y todos haciendo locura para Dios Gracias por ver el video